¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Valkyria! Ah... ¡Qué mavo! No... No... No lo monta, creo... ¡Sí! ¡Valkyria sí! ¡Está loco! ¡Sí! Ah... ¡Puedes darme a Valkyria! ¡Oh no! No, no. No. Vinche camper. No, my face. Yo te voy a pasar. Si es gay, voy a regresar. Fíjate, ahorita tiene unos 400.000 delitos de oro. Si me hubiera acelerado, más es capaz de haber llegado al millón ahora. Hay vos, Brian, pero es el diseño de esa casa que no lo tengo que cambiar ya, man. No. Me siento lento con un solo sniper, chero. Yo sí, man. Hacerme caso. No, hombre. No, hombre, chero. No, hombre, chero, y no pego ni uno. Es que se me traba, fíjate. Es que se me traba. Si, man. Si, es que siempre me agarro, man. Me dijo... Me dijo... Son los snipers, pero... Yo no estaba acostumbrado, sí. No, hombre, se traba mucho, man. No, hombre, se traba mucho, man. A ver, voy a tirar hack. No, hombre. No, hombre. No puedo. Viera, se traba el sniper. Pero se me queda la mira ahí. ¿Y con eso hay que andar dos, va? ¿O no? Solo uno, no. No, hombre. No hay que andar dos, va. ¿O no? Y me siento re lento Pero me voy a acostumbrar Me entendí que así me dijo más Y como yo no podía Leí que más Leí que Y le gané Bien, escopé ¿Qué pasó? ¿Qué leí que te dijo? Me dijo así Le diéramos activo con un solo sniper Y le gané Y yo no estaba acostumbrado No estaba acostumbrado Aún no estaba acostumbrado Aún no estaba acostumbrado Y yo 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 no estaba acostumbrado Sí Sí Estaba cargándome Está bien Vamos a 24 horas Dame una, dos Se le viene quitado Sí, demasiado Bien lento Bien lento me siento Pero relento No estaba acostumbrado No estaba acostumbrado así como aquí el otro allá no te pegas mucho brincaja un vídeo y más escala pero es que desde aquí más así acabaron la bala tan mal que te iba a disparar el tronco el tronco Te perdí, corazón de melón, digamos con un regular Low ¿Qué? ¿Qué?